Y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, hizo un llamado a la comunidad de la Universidad Central de Venezuela a solicitar a las autoridades de esta casa de estudio la presencia de los cuerpos de seguridad del Estado para el resguardo ciudadano. La universitaria debe exigirle a la rectora que permita que los cuerpos de seguridad entren a esa universidad. Nosotros con unas patrullas y unas motos le aseguramos que vamos a reducir el delito en la sede de la Universidad Central a su mínima expresión. Pero mientras ella siga poniendo por delante el tema de la autonomía, que yo no sé en qué le viola la autonomía, que hayan funcionarios custodiando la vida de la gente que hace vida allí. Bueno, el llamado a que la gente de la comunidad universitaria le exija a la rectora, ¿por qué no hacen como hicieron en el Zulia? En el Zulia hicieron un referéndum en la universidad, el referéndum para ver si la gente quería o no la policía dentro de la universidad. Y casi al 100% votó que sí. Se metió la policía dentro, la Guardia Nacional, las patrullas dentro de la universidad y se acabaron los delitos en la Universidad del Zulia.